¿Qué pasa pollo? Soy Kirill y estamos de vuelta con el último vídeo sobre Ion 5.8 que tendremos en el canal puesto que el 24 como ya sabéis pasaremos a ser 6.2 y bueno aquí tenemos a Putule que nos va a acompañar en este vídeo donde vamos a ver algunas cosillas rápidas vamos a hablar un poquito sobre la 6.2 un poquito porque lo veremos todo mejor en la nota del patch que publicará el 24 a Ion NA y bueno es para hacer más que nada un pequeño recuento ¿vale? ya sabéis pues hemos tenido el evento donde hemos conseguido distintas cosillas como plumas y demás una han pillado una cosilla y otra han pillado otra ¿vale? lo que no importa es recargar el apunte de lo que se va a perder es decir ¿qué mapas se pierden en Ion? bien ahora mismo en la 5.8 tenemos Poeta, Verderón, Elden, Geirón, Teobamos, Iluma, Aurel y Santum bien a partir de las 6.2 y hablo de Elisea, de los Helios, solo va a existir Poeta, Santum, Geirón, Oriel e Iluma es decir, perdemos Verderón, Elden y Teobamos, Geirón lo conservamos y va a ser reacondicionado va a cambiar muchas cosillas ¿vale? va a cambiar cosillas bueno, es que me consiguen el mapeado y como no también donde están algunas instancias aquí te damos la cabina de rastro de acero, aquí te damos esta, aquí te damos lo otro van a cambiar cosillas porque por ejemplo por aquí, no me acuerdo donde era por aquí, tendremos Fire Temple bien, en Asmoday, en Asmoday, voy a decir lo que se pierde pero en Asmoday tenemos Pandemonium, Fernon, Isangel, Adgar, Melunlan, Morgheim, Brutonin y Knothborg bien, vamos a perder Adgar, Morgheim y Brutonin vamos a conservar Melunlan, Pandemonium, Fernon, Isangel como Isla de Comienzo y Knothborg aquí por ejemplo como, voy a poner un detalle que nunca haya jugado a la 6.2 por ejemplo donde está, no se ve por aquí, bueno pues aquí va a cambiar mapeado son cosillas que tendré que tener al loro, cosillas que tendré que tener al loro de que se va a perder mucho mapeado vamos a levear más rápido puesto que va a ser más directo ante la 5.8 para abajo para levear en Ion rápidamente no podrías centrarte mucho en la web de campaña puesto que te hacía perder mucho tiempo, pero ahora bueno ahora en la 6.2 lo que tenemos que hacer es centrando tanto en la web de campaña como en la web azul, recordad que hay dos tipos de web en Ion la web de azules y la web de celestes esto es una web de celeste que yo he hecho mientras que así el evento y ahora son la web de azules o web de azules o cura son las importantes para hacer, luego están las rositas, vale que esto es bueno, esto de evento que tengo todo aquí, todo empezado y lo tengo entregado vale, pero lo que no importa es que hagamos la quest azules oscuras y las quests doradas de campaña haciendo eso y siguiendo unos días en un seguimiento vamos a levear una variedad que más, decir que voy a levear, claro voy a levear los personajes que me faltan voy a coger todos mis personajes actuales como putele por ejemplo o angroth y subirlo a full level vamos a trastearlo, pero también voy a levear ¿qué va a pasar con esto? bien, puesto que ya le he leveado del 1 al 50 y algo en gameforge con vídeo de media hora veo una tontería pues volver a hacer eso ¿qué haré? pues tengo pensado coger y levear en directo en twitch luego ese directo lo fraccionaré en vídeo de un cuarto de hora y lo subiré a youtube es lo mejor que voy a hacer, ¿para qué? para que podáis volver a verlo cómodamente en vídeo de un cuarto de hora que no sea muy largo y si queréis, si en cambio queréis ver directo entero sin corte podréis verlo en twitch el único día, el único día que el directo de Ion sea en youtube bueno, será en youtube, va a ser los miércoles los demás días que yo haga directo será en twitch, ¿vale? los demás días serán en twitch, pero el único día que los directos sean youtube será en los miércoles como día importante de Ion, que es cuando suelen meter actualizaciones y demás, ¿vale? recordar, los miércoles es cuando hago los directos en youtube en los demás días en twitch que algún día, por lo que sea, digo, mira, quiero ver a una guía pues será en youtube, como normal, las guías siempre irán en youtube pero el leveo, el leveo, pues todo el mundo sabe levear y sinceramente, digan lo que digan hacer una guía del leveo de A6.2 es una autónica tontería por lo menos para niveles bajos, es una tontería distinto a grabar la cual de campaña que sea un poco más complicada a niveles altos pero del 1 al 70 veo una tontería hacer guías porque hacer guía para que la veáis tampoco es una tontería lo siento mucho por eso lo digo pero bueno yo, el material de Ion no va a faltar mi consejo tampoco tampoco va a faltar y como ya sabéis nos veremos por aquí bueno, para seguir lo que sería con el chanchullo este de a ver cómo va la A6.2 por lo pronto tengo no sé aún que voy a crearme la verdad no sé aún que voy a crearme me falta un sorcerer un gunner y un clérigo por crearme porque el sorcerer y mi gunner me lo banearon injustamente me hace falta pero no sé qué crearme vale no sé si creármelo joder piensa sarto pegado no no sé si creármelo en Helios si creármelo en Amodian si tirar para un lado tirar para otro lo que está claro es que me crearé uno de level tanto en Helios como en Amodian me lo crearé no sé qué hacer porque tampoco quiero depender de grupo es decir si me hagan un gunner y un sorcerer me van a venir muy bien para levelar solo el clérigo no me va a venir bien para levelar solo porque me hará falta grupo al levelar todo no sé aún sinceramente lo que voy a hacer vale de todas maneras ya lo veréis no tengo aún preparado el muñeco así no sé ni qué nick voy a ponerle puesto que aquí el Samu no puedo usarlo por el ban no sé qué iría hacer la verdad que nick les pondré pero bueno ya lo veremos entonces no me lo cojo porque yo creo que se perdía en Atacuay creo no sé no me hagan mucho caso muchas más y preguntas también sobre el tema de qué pasa con el almacén de la cuenta y demás no lo sé lo siento mucho pero no lo sé a ver qué va a pasar pues bueno las 6.2 a ver qué va a ocurrir hay muchos objetos que no sabemos cómo va a pasar si se van a perder no se van a perder en qué se van a transformar yo qué sé esto lo voy a usar para quitarlo en medio que sinceramente me da igual esto es algo bendito de Dismas sirve para activarla clic o el botón derecho agua de Dismas pues yo que sé ni puta idea soy tonto para otra cosa en fin aquí tengo piedra mágica de reducción de nivel pues ahí la dejo todo esto se va a perder hay muchos creo que se pierden los caramelos en Ganyforge no se perdieron los caramelos se podrían mezclar con los scrolls de transformación que ya veremos en lo que será la 6.2 bueno ya veremos en el directo cuando esté la 6.2 preparada recordar recordar que la 6.2 tiene que estar os recomiendo que esté el cliente totalmente descargado vale recordemos que el cliente esté totalmente descargado tengo scrolls para ir al otro lado tengo scrolls para ir a santum vale santum también se pierde la mitad eh eh que estoy alma faz es que no me paso paso porque se arma ya está ya lo que tenía que pillar le pillado sinceramente no voy a hacer más goita tampoco voy a ir a ver si pillo de todo y eso a ver como será la tienda de arreina dorada a ver que especies pondrán a ver que patatín a ver que patatán a ver todo vale y bueno pues ya lo he puesto no hay mucho que decir la verdad eh ya os he dicho de todo ya sabéis tanto como yo ya ya sabéis como va a ser la 6.2 estáis todos a la espera a ver como se presenta esto la verdad yo yo tengo ganas a ver como hay un eneano mete la 6.2 por vena y bueno simplemente ya sabéis el 24 cuando empiece esto disfrutar vale no voy a crear legión no voy a crear una legión porque no porque no me apetece vale no voy a jugar tanto como para tener que mantener una legión y paso así que bueno con Putine me despido y nos vemos en la 6.2 recordad ya ya va a ser la 6.2 disfrutarla jugar con la clase que más os guste os van a decir que el chante es el más off os van a decir que es el más jugar con la clase que más os guste es verdad que habrá una más fuerte que otra pero jugar con la clase que más os guste y vayáis a disfrutar es un juego no una competición esto no es para ver quién es el mejor para ver quién le vea antes para ver quién sabe más que este o más que aquel vale recordar eso y tenerlo muy presente y recordar que yo no soy ningún pro del juego soy un jugador como vosotros pero lo único que hago es compartir la poca información no la poca no pero compartir mi experiencia y la información que consigo recabar o me entero y lo digo a vosotros vale por eso recordar a partir de mañana las 6.2 y os empezaré a eh y toque que tengo una consigo por aquí quiero vender vale que os empezaré a mostrar en vídeos y directos y guías ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo de Ayo adiós como y a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!